La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte reportó la muerte de dos personas por accidentes de tránsito. Gracias por brindarnos este importante espacio. Así como usted lo ha mencionado, la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, lamentablemente da a conocer estadísticas que, lastimosamente, en producto de dos accidentes de tránsito, dos personas han perdido la vida en lo que es el sector de Danlí y también en lo que es el sector de la carretera CA13 que conduce al departamento de Atlántida en la Ceiba. Lastimosamente, también dos personas, producto de los mismos, han resultado lesionados. Es por ello, licenciado, que queremos hacer un llamado a todos los conductores a que conduzcan de forma prudente, responsable y a que respeten las diferentes medidas de tránsito. Por su parte, la vocera de la Policía Nacional, Belki Zúniga, anunció operativos masivos, más de 100 elementos motorizados, para controlar que dos personas del sexo masculino anden en una motocicleta. Este operativo es con el fin de, incluso, detectar personas que cuenten con órdenes de captura pendiente por diferentes faltas o delitos. Esto, pues, al momento de ser detenido, se les ingresa el Documento Nacional de Identificación al Sistema NAPNIS de la Policía Nacional, para constatar que no cuenten con órdenes de captura pendiente. De igual manera, todo este tipo de situaciones, como usted lo señala, personas del sexo masculino que vayan dos en la motocicleta, mantener este control, personas que vayan sin casco, personas que anden sin su respectivo permiso de conducir, e incluso andan menores de edad conduciendo, mismo que, pues, se les es decomisada la motocicleta. Todo este tipo de situaciones son las que está llevando a cabo, y este es el objetivo principal de estos operativos, instalados en diferentes sectores de la ciudad capital. Esto, pues, ya se tiene una cronología, por parte de la Jefatura Regional 5, de los puntos donde el escuadrón de motorizados está llevando a cabo este tipo de operaciones, en conjunto con elementos policiales de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, esto para mantener el control de toda la cuestión de permisos de conducir. Asimismo, como desde las unidades de la ciudad capital, la unidad metropolitana de policía número 1, número 2, número 3 y número 4. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte invita a la ciudadanía que se incorpore a la carrera por los niños con cáncer, a beneficio de la Fundación de Niños con Cáncer, una carrera patrocinada por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, el próximo 15 de junio. La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, invita a toda la población a nivel nacional a que corramos por amor, y es que este próximo sábado, 15 de junio, se estará desarrollando la gran carrera policial, la cual será a beneficio de la Fundación Hondureña para Niños con Cáncer. Le invitamos a toda la población a que se una con nosotros, a que corramos por amor y de qué forma lo podemos hacer. Bueno, adquiriendo nuestras camisetas, las cuales estarán ya, bueno, ya están a la venta en nuestras oficinas ubicadas en la colonia San Ángel, aquí en Tegucigalpa. Tienen un costo de 200 lempiras para adultos y 180 lempiras para niños. Habrán diferentes categorías y al final de la carrera, pues habrán premiación para los primeros lugares y por supuesto habrá un sinnúmero de actividades para que los niños y también adultos y toda la familia en general puedan disfrutar de un ambiente sano y seguro y familiar. Por su parte, la vocera de la DIPAMCO, Helen Barahona, anunció saturaciones y operativos sorpresas en las terminales de buses para combatir la extorsión. Estamos interviniendo la ruta del Carrizal y también la ruta del Cerro Grande. Esto con el propósito de poder reseñar conductores del transporte público y realizar las investigaciones correspondientes para poder vincular o descartar algún vínculo con miembros de estructuras criminales o que tengan cuentas pendientes con la ley. En este sentido, también estas intervenciones se están llevando a cabo tanto en diferentes estaciones de transporte público de las diferentes colonias que convergen aquí en la capital. En este caso pueden ser la colonia Suyapa y también la colonia Villanueva. Recordando que esto no solo se está desarrollando aquí en la capital, sino que también se está llevando a cabo a nivel nacional en la zona norte y en otras regionales que conforman a la DIPAMCO para poder nosotros brindar la seguridad necesaria, el transporte público tanto al usuario como a los operarios. Ya vieron muy alegres, están muy contentos de la presencia policial en la zona, ¿verdad? Y atacando a esta fragilidad como la extorsión, ¿verdad? Obviamente, pues estamos trabajando para ello y sí, están muy contentos y también se tiene conocimiento que algunos operarios de la zona, también de los puntos, están confabulados con los miembros de estructuras criminales a fin de hacer el cobro de extorsión. La operación está en todas las zonas de los mercados, como les repito, San Pedro Sula también y también se hará extensivo en otras zonas del país. Con la cámara y edición de Fernando Vázquez, la UNI Roberto Álvarez, EDN al Servicio de la Verdad. ¡Gracias!